Música Veamos a continuación a Patricia Román en su segmento de deudas y dólares, explicando los pormenores de las hipotecas. Seguimos nosotros ahora en nuestro espacio de deudas y dólares con Patricia Román de Centrum One Financial. Y habíamos hablado de unas cifras exorbitantes, para mí sí, para él no tanto, de 46 mil dólares en ahorro. Todo depende del monto que nosotros pagamos y el tiempo en que pagamos nuestra hipoteca. Pero yo le tengo para hoy otra cosa. Quiero preguntarle, porque tenemos una carta y nos encanta que nos escriban, así que síganos escribiendo la dirección que ustedes ven aquí. Y síganos llamando también, porque es muy importante resolver esas dudas que siempre se aparecen en el camino y que son decisivas a la hora de invertir nuestro dinero. Aquí está. Julián Ponce nos dice, yo quisiera saber exactamente, y créame que la pregunta no es descabellada, es cómo funciona una hipoteca. Porque muchos de nosotros pagamos hipotecas, pero no sabemos exactamente cómo funciona. ¿Cuándo se paga capital? ¿Cuándo se paga interés? ¿Y cuánto estamos pagando? Y creo que esto es realmente decisivo para lo que usted nos está enseñando. Bueno, esto es, una hipoteca simplemente funciona así. Se calcula el costo de interés dos veces al año, basado en el balance que uno tenga, el compounding es semi-anual, digamos. Pero el costo de interés depende estrictamente del balance que tengamos en la hipoteca. Entonces, ese costo de interés está constantemente cambiando con cada pago que uno hace. Sí. Entonces, y esto es parte de por qué este software es tan importante. Vamos a hacer un caso así de ejemplar, digamos. Pero hablando del software, no se olviden que si ustedes quieren saber un poco más cómo calcular su hipoteca y cómo usted puede reducir esos miles de millones, además que estamos hablando con Patricio, me decía, se van a sorprender de lo que vamos a ver en este programa desde el programa pasado. Seguro que lo van a ver. A ver, pueden ustedes llegar a www.deudasydolares.com y ahí van a chequear que realmente este hombre está diciendo la verdad. Mira, vamos a hacer un ejemplo así, bien fácil. Bueno. Vamos a suponer. Sencillo. Sí, muy simple. Vamos a suponer que yo te presté mil dólares. Ajá. Y te digo, devuélmelos al 10% anual. Bien cara, no te hace interés. Sí, un poco. Un dinero. Un poco. Pero vamos a usar números redondos para darle este ejemplo, que es más fácil de explicar. Perfecto, sí. Mil dólares al 10%. Exacto. Entonces al final del primer mes me tenés que entregar un cheque a mí de, calculamos, mil dólares al 10% es 100 dólares anuales en interés. Sí. Entonces lo divido por 12 y me tenés que entregar un cheque de 108 dólares y 33 centavos. Ahí llevan 8. Exacto. El segundo mes voy a calcular el 10% sobre 90 dólares. Sobre 900. Son 900 dólares, perdón. Va a ser 90 dólares. Lo divido por 12 meses y el costo va a ser de 7 dólares y 50 centavos en interés para una cuota que me tenés que pagar de 107 dólares y 50 centavos. El tercer mes hago lo mismo, pero sobre 700 dólares. Y así continuadamente. Va reduciendo. De 108, aquí hicimos la operación, 107, 106, 105. Vamos continuando así. Hasta que llegamos al décimo mes. Exacto. En el décimo mes me terminaste de devolver completamente mi capital. Sí. Pero, ¿cuánto me pagaste en interés? ¿Por qué no me pagaste 100 dólares en interés? Me pagaste nada más que 42 dólares y 50 centavos de interés en este cálculo. ¿Por eso asusta tanto el 10%? Pero en realidad solamente me pagaste 4,25%. En la realidad lo que yo gané de ganancia en interés fue 4,25%. Aunque mi contrato decía 10%, mi interés efectivo termina siendo 4,25%. ¿Y por qué? Porque yo no esperé hasta cumplir todo el año para pagarme los 1,000 dólares. Me los diste mi cuota más el interés cada mes. Y entonces, aunque el contrato sea 10%, el interés efectivo termina siendo nada más que 4,25%. Exacto. Y ahí es donde estamos hablando de amortización. Eso es la amortización. Y por eso es tan peligrosa la amortización en una hipoteca. Porque cuando decimos una amortización de 35 años, yo te puedo decir, no, págame nada más que la cuota de interés y 10 dólares por mes. Y te ahorras un montón de plata, sí. Y de esa manera mi ganancia va a terminar siendo casi 10% anual. Bueno, pero eso también depende del caso Patricio. Porque digamos que hay personas que tienen muchas deudas. Y eso se trata este programa. Muchas veces nosotros nos ahogamos con las tarjetas de crédito, tenemos deudas aquí y allá. Y para, digamos, amortizar nuestra vida diaria, tenemos que decir, bueno, entonces vamos a los 35 años y refinancio y simplemente bajo la deuda e incluso quedo yo mazocada. Perfecto. Y si combinas esto con refinanciar, es un impacto inmenso, increíble. Realmente la hipoteca queda a pagar súper rápido. Pero supongamos que no puedes refinanciar por X razón. Porque no calificas, porque hay un problema de crédito, por lo que fuera. Entonces tenemos que trabajar con las deudas que uno tiene en este momento. Y el capital disponible y el crédito disponible. Al combinar esas tres cosas, cambiamos la manera en la cual uno hace sus pagos. Cambiamos la frecuencia, la manera en la cual se hace, el monto en el cual se hace. ¿Qué pagas primero? ¿La tarjeta con el interés más alto o la tarjeta con el balance más chiquito? La tarjeta con el interés más alto. No necesariamente. ¿Por qué? Porque hay que tomar el cash. Yo quiero que me baje el interés rápidamente y salir de esa tarjeta y no pagar más. Sí, perfecto. Pero hay cosas que hay que tomar en cuenta. Hay periodos de interés gratuitos que hay que tomar en cuenta. Bueno, eso no se ha gustado. Hay montones de pequeños detalles que van impactando la ganancia neta o el ahorro neta, mejor dicho, que uno tiene. Entonces, les doy otro ejemplo. Estábamos hablando, les dije la semana pasada que íbamos a mostrarles un impacto súper grande. Demos otro ejemplo. Una hipoteca de 225.000 dólares. Sí. A una tasa más alta que la que dijimos la semana pasada. La semana pasada dijimos 3%. Sí. Vamos a ser 4% y medio esta semana. Porque están subiendo además las tasas de interés. No, es para usar un ejemplo más negativo. Ok. Tienen una cuota mensual de 1.200 dólares en este momento, un ingreso mensual de unos 3.000 dólares entre ambos, entre mi mujer o entre dos personas o una sola persona. Un ingreso bastante razonable, me parece, en Toronto, 3.000 dólares. Sí. Y tienen un gasto fijo de unos 900 dólares por mes. Y acuérdense que están amortizados a 25 años. ¿Qué pasa acá? ¿Qué impacto tiene en esta hipoteca? Yo estoy en www.deudasaydolares.com. Exacto. Aquí lo estoy usando. Sí, perfecto. Acá es lo que le voy a mostrar. Dígame. Va a bajar la amortización de 25 años a 11 años y medio. Se va a ahorrar 86.662 dólares. Y, ¿se acuerda que dijimos que el interés en este contrato era 4.5? Sí. El interés efectivo, el interés que uno paga en la realidad, porque estamos cambiando la amortización, estamos cambiando la manera en que se hacen los pagos. O sea que, para entender un poco más lo que usted está diciendo, el interés real es el que se paga capital para reducir el interés real. Exacto. Ok. Fuimos de 4.5 a 2.074. Es decir, básicamente 2.1%. Le reducimos el costo de interés por más de la mitad. Simplemente cambiando cómo hacemos nuestros pagos. Lo que funcionaría como una tasa variable que generalmente nosotros estamos buscando en el mercado por el 2. algo. Pero sin el resto de la tasa variable. Y, además, a un corto plazo y con mejor efectivo. Vamos de 25 años a 11 años y medio. Visite deudasidólares.com o llámenos y vamos a mostrarle cómo puede cambiar toda su vida económica. El que sabe, sabe. Y, según dice él, Einstein también lo sabe. Oye, me gustó mucho. ¿Cómo es? El que, lo que decía Einstein es muy simple. Decía, los que entienden el interés, lo ganan. Y el que no, lo pagan. Muchas gracias, Patricio. Gracias. Vamos aprendiendo. Ustedes no se pierdan. Deudasidólares la próxima semana. Sigan con Hispanic Roads. Deudasidólares la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!